¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y como pueden observar, hoy no estoy muy preparada y me refiero a que no tenemos fondo ni tenemos nada, simplemente una pared. Como usualmente ustedes saben que en mi video ustedes tienen lo que sería un fondo o básicamente mi vanity que es donde hacemos usualmente los videos, pero como han estado observando en mi Instagram que se los de por aquí, en las historias he estado comentándoles que me acabo de mudar de ciudad, de casa y esto pasó hace ya 1, 2, 3, 4 días, pero yo me siento como si me hubiera mudado ayer porque han sido muchísimas cosas que cambiar y estoy todavía como que en el limbo y no he tenido el tiempo aún de poder ordenar y tener en perfectas condiciones mi estudio. Pero bueno, ahí le vamos poquito a poco y obviamente en el canal de Video Vlogs mis amores van a estar viendo muchísimo de lo que fue mi mudanza, mi nueva casa, le haré un tour para mi casa así que vayan por allá también si quieren saber un poquito más de lo que ha estado pasando. Y ahora sí, como vieron en el título del video estaremos hablando hoy de un fashion haul y también les pondré unas cositas al final del video sobre algunas compritas que he estado haciendo de cositas de belleza que me han encantado, han sido los favoritos de estos meses en serio, en serio, en serio me tienen impactada. Ustedes saben que soy fanática a esta tienda y casi todos los meses tenemos al menos uno o dos videos de Fashion Nova adoro Fashion Nova, me encanta, pero este video solamente será un tipo haul y en el próximo video mis amores que será en dos semanas aproximadamente estaré dándoles muchísimos tips de cómo vestirnos ahora para otoño así que quédense mirando. Una de mis cosas opciones favoritas que pedí disculpen, fue esta falda en tono vino, un rojo vino preciosa pero que es de una tela licra, miren que es como, ven como que es brillosa pero lo que me gusta a mí de la ropa de hoy y siempre se los digo es que acomoda muy bonito al cuerpo, el cuerpo se acomoda perfectamente y le marca muy bonita la silueta a pesar de que no tengamos una silueta perfecta por ejemplo yo no tengo una silueta perfecta pero este tipo de ropitas hacen que se me vea mucho mejor el cuerpo y me encanta este tipo de faldas considero que es un básico en nuestros armarios para cualquier momento que necesitamos vestirnos y ponernos algo rápido usamos una falda esta con una blusita negra y listo estamos súper elegantes, bonitas para casi cualquier ocasión esto chicas, en serio, esto me fascinó demasiado y fue este jueguito que en mi Instagram les posteé una foto hace unos minutos usándolo, me encantó demasiado mis amores este jueguito está demasiado lindo es color verde olivo, como ustedes saben o para las chicas que no saben en otoño el color verde olivo se usa muchísimo es un color muy otoñal que es perfecto para esta temporada la tela no es calurosa para nada, como ustedes saben comentamos en otoño y yo sé que hay muchísimos países de los cuales me ven que necesitan usar aunque a pesar de que es otoño necesitan usar telas que no sean muy calurosas por ejemplo en Miami, en Costa Rica, en República Dominicana, en Cuba, en Venezuela hay muchísimos países donde ustedes me ven en México, Bolivia bueno, ustedes saben, para no mencionar todos hace calor entonces, pero no queremos pasar de estar a la moda así que opten siempre chicas en obtener algún aprendo o algún tipo de jueguito estos jueguitos me encantan en color verde olivo para el otoño queda muy bonito, es elegante y siempre está a la moda en esta temporada esta blusa negra me fascinó mis amores, en serio, es una cosa espectacular me encantó demasiado y se los digo muy muy en serio yo, ustedes saben en algunos videos anteriores que les he hablado un poquito de mis cosas más privadas pueden pasar a verlo si desean les hablo un poquito de mi busto y mi inseguridad con mi busto que bueno, eso fue cosas en pasado que ya la verdad yo me siento muchísimo más cómoda con él y con esta blusa se los demostré y la verdad es que me encantó, me encantó como queda o sea, a pesar de que no tengo senos chicas me siento muy muy segura con esta brusa solamente chicas asegúrense de ponerse algún tipo de scott o scott tape scott tape en esta parte de aquí, ustedes saben hay unos tape que son buenísimos para utilizar con este tipo de ropa y así no están con la incomodidad de que se salga la boobie pero siento como que encaja bien y no se abre como ciertas prendas que nada más que haces así se sale, siento que se aprieta muy bien al cuerpo y no se sale de esta área aquí me encantó esto pero siempre es bueno asegurarlo con un tipo de tape o algo para que te sientas más cómoda esto es un básico chicas que te arma muy 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 pero muy bonito el cuerpo y son los bodys pero lo pedí en blanco honestamente este tipo de bodys son muy elegantes pero necesitas siempre ponerte alguna chaqueta o algo por arriba pero honestamente esta en forma licra para ponértelo con algún tipo por ejemplo con la falda roja queda muy muy pero muy lindo y se ve elegante a pesar de que es algo de tiras pero me encantó demasiado la tela como queda todo y honestamente chicas si tienen muchísimo busto pueden pedir una tallita un poquito más grande yo pedí la S porque si queda exactamente aquí no te puedes ni mover porque queda exactamente ahí donde está el busto así que si tienes los bustos grandes te recomiendo pedir una M esta faldita verdad chicas me fascinó me fascinó demasiado la tela de jean es gruesita o sea se nota como que es de muy buena calidad no es ese tipo de faldas que son finitas y elastizadas esta estira también pero no mucho pero o sea como que se ve que es de calidad me encantó me encantan los hoyuelos o sea los huecos así todas rotas me encantan este tipo de tendencia por delante es como que no es simétrica no sé si logran ver la diferencia no es simétrica y por atrás tiene perdón por atrás tiene como unos bolsillitos me encantan porque si son funcionales muchas veces traen bolsillos pero no son funcionales en este caso si y lo otro que me gustó chicas es que honestamente encaja muy bien al cuerpo queda la cintura me gusta muchísimo la ropa a la cintura porque va muy bien con mi tipo de cuerpo y bueno como es la temporada de otoño no puede faltar unas botas y Fashion Nova también tiene botas que me encantan demasiado me fascinan las botas de ellos y honestamente no me las probé pero ustedes se pueden imaginar o sea no tienen nada del otro mundo quedan lindísimas miren este detalle aquí como en dorado esto me encantó por dentro se ve también el dorado aquí no sé si logran verlo ahí son muy muy lindas mi número de zapatos es el 7 y si corren bien la talla de los zapatos con ellos siempre que pido el número es el que es me encantaron demasiado ahora para el otoño esto es lo máximo y miren como tienen sus cordoncitos y todo o sea honestamente me encantó muchísimo muchísimo ustedes saben como siempre la verdad es que me encantan muchísimo las cosas de ellos y por último chicas es esta blusita que estoy usando el día de hoy es muy romántica muy linda la tienen en varios colores por si les gustaría otro color como blanco gris amarillo rojo tienen en casi todos los colores yo la pedí en negra porque no sé me gusta el negro me encanta el color negro y ahora para el otoño es perfecta para ponértela con cualquier tipo de pantalones a la cintura sayas a la cintura sayas o faldas a la cintura pantalones jeans a la cintura quedan muy 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 bonitas es de una tela así como estilo casual no es formal la tela pero queda muy pero muy linda para una salida al cine algo un almuerzo algo así no muy muy formal como les digo es casual pero queda muy pero muy linda y romántica por este escote que tiene aquí chicas y bueno de las cosas favoritas que les decía que les iba a hablar es este perfume de Givenchy es el Dahlia Divin Divin no sé cómo se pronunciará pero es delicioso me encantan todos los perfumes que son de la colección Dahlia de Givenchy tengo tres y son deliciosos es muy floral y fresco a la vez el empaque me encanta demasiado esta crema ahorita es un como su nombre boom boom es un boom totalmente me encanta demasiado es la Sol Janeiro esta crema yo la tengo pequeñita que ya se me está acabando que vino una Boxy Charm básicamente me queda el fondo de la crema porque la uso bastante y miren esta cremota es demasiado rica me la volví a pedir pero es más grande para es demasiado delicioso tiene un olor tan rico yo también tengo el Splash es demasiado es demasiado me encanta muchísimo todos sus productos chicas para mi piel me han preguntado muchísimo qué hidratante uso en mi piel y estoy utilizando este es el Aqua Flash de la marca Patchology o Patchology Patchology bueno es un hidratante en gel frío huele delicioso es muy muy pero muy bueno me encanta se los recomiendo 100% también me habían preguntado sobre qué shampoo y acondicionador estoy usando y esta línea de Ken Rap Platinum es espectacular la verdad es que me ha ayudado muchísimo a aportar mucho brillo a mi cabello y no solo brillo sino también a darle muchísima más fuerza y que no se me parta ni se me dañe cuando me lo estilo otra de mis bases favoritas del momento es esta de Givenchy me gusta mucho porque queda muy natural al rostro también contiene protector solar y queda muy natural y ahora sí mis amores espero les haya encantado este video que les he hecho con muchísimo cariño espero todos sus comentarios siempre espero para responderles a cada uno de ustedes y leerlos y mandarles muchísimos corazones no olviden de seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook por allá siempre los estoy esperando porque siempre estoy conectada día a día sin más les envío un beso súper grande y que tengas un hermoso día bye bye